Y gente, la Internacional Sonora Dinamita de Lucho Argair y Elsa López está aquí en la casa, señores. Es muy temprano, nos desmañanaron ahora sí, ¿verdad? Aunque no lo crean, mi Dani, así de hermosa amanece. Pero bueno, tuvimos que echarle ahí un poquito de ganas en maquillaje, pero aquí estamos listos para traerles a ustedes todas las sorpresas que nos traen estos chicos porque van a estar presentándose ya dentro de muy poquitos días en un famoso teatro aquí en la Ciudad de México, mi Dani. Buenos días, Ingrid, muchísimas gracias. Estaremos el 30 de junio en el Teatro Metropolitan con artistas invitados. Es un show que no se pueden perder. Y para los que fueron el 9 de diciembre, quiero decirles que es un show totalmente renovado. No va a ser lo mismo que hicimos la vez pasada, pensando en la gente que a lo mejor va a volver a ir a vernos. Entonces dijimos, hay que darles algo nuevo. Algunas sorpresas. Sí, muchas sorpresas. Y entre esas sorpresas, por supuesto, están los invitados de lujo porque hay que recordar que obviamente este show se basa un poco en este álbum que ha sido maravilloso y donde han colaborado con grandes artistas y amigos que van a estar ahí festejando con ustedes. Exactamente, claro que sí. Parte del elenco de Entre Amigos va a estar con nosotros. Entonces va a estar la señora Rocío Banquels, va a estar Sandra Itzel, va a estar Miriam Montemayor, Carlos Cuevas y va a estar el Mimoso también. Ay, mi Mimoso hermoso que va a estar poniendo ahí el toque regional mexicano con ustedes, ¿verdad? Sí, claro que sí. Estamos muy contentos porque el disco le ha ido muy bien. Estamos en segundo lugar de venta a nivel nacional y entonces eso lo queremos refrendar y presentárselo al público totalmente en vivo. Aparte los invitamos para que vayan porque va a ser sorpresas. Casi en nuestro concierto sí hay muchas sorpresas musicales, pero ahorita va a haber regalos para toda la gente que vaya a compartir con nosotros este domingo a las 6 y 30 de la tarde. Oigan, qué maravilloso porque aparte es un evento como es tempranito, puede ir toda la familia, pueden ir a disfrutar. Y creo que algo que ha caracterizado a la sonora siempre es que desde los bien chiquititos andan moviendo el cucu, ¿verdad? Hasta los mayores ya, los abuelitos y todo. Y yo creo que esta vez no va a ser la excepción. Sí, Ingrid, gracias a Dios esta música ha pasado de generación en generación. Y como bien dices, hay niños chiquititos que hasta nos piden las canciones, se saben los nombres de las canciones. Y creo que la favorita de los chiquitos es el viejo del sombrerón. Esa canción les encanta y no puede faltar ese día. Y como dices, es familiar, así que los esperamos a todos con sus niños, con el abuelo, con la mamá, con todos. Ahí vamos a esperarlos. Algo que sí se va a repetir en comparación con diciembre es que esta vez también la gente va a poder bailar. Entonces, a disfrutar todo el teatro, porque esto está riquísimo. Aquí en Panamá nos ven en más de 30 países y yo sé que varios que nos están sintonizando más allá de las fronteras han de decir, oigan, queremos a la Dinamita por acá y obviamente ustedes tienen presencia en muchísimos, muchísimos países. Te imagino que igual para este 2019 o ya para iniciar el 2020, pues habrá planes también de visitar otras plazas por allá. Totalmente, de hecho vamos a estar en Bolivia en septiembre, vamos a estar por allá con el público hermoso de Bolivia, Santa Cruz, La Paz, me imagino que vamos a estar por allá. Y pues esperamos llevar nuestra música a todos los rincones donde nos llamen. Ahí con mucho gusto y con todo el amor vamos a estar para ustedes. ¿Algo más que quieran agregar a nuestro público de Bandamá? Pues que nos sigan a través de nuestras redes sociales, en nuestro canal de YouTube que es el oficiales Sonora Dinamita Veo, ahí ven todos los videos de nosotros en alta calidad, no se dejen confundir porque esta es la número uno, la internacional Sonora Dinamita. Así es, bueno, pues nosotros ya nos vamos, ya nos están desmontando aquí el numerito, ¿verdad? Pero bueno, vamos a seguir con más aquí a través de Bandamá, estamos marcando el paso y nos podemos ir como con un pedacito de alguna canción a la que ustedes quieran, ¿sí? Continuamos con más aquí a través de Bandamá.